Vamos ahora con Agustín Olaiz, quien ha estado siguiendo a Patricia muy de cerca. Agustín, ahora está en Manzanillo con lo más reciente de cómo este fuerte sistema afectó a la población en México. Adelante, Agustín, te escuchamos. Los techos de las casas también se vinieron abajo. Afortunadamente, en este momento nos reporta la misma gente de la comunidad que no hay lesionados. Sin embargo, necesitan ayuda y esta no puede llegar porque además los caminos que comunican desde Puerto Vallarta hasta Manzanillo, en medio de esta zona están prácticamente cerrados debido precisamente a la fuerza del huracán que ha bloqueado estas carreteras. Hay un operativo permanente desde luego del ejército mexicano. El plan DN-III fue activado y también la marina que está auxiliando a las comunidades aledañas desde el ejido Morelos hasta Melaque, que nos dicen está a unos 20 kilómetros de aquí, unas dos horas y media de camino y en donde la situación sería aún mucho más crítica. Los pobladores de esta zona, repito, una zona pesquera, nos dicen que el infierno del huracán Patricia duró alrededor de tres horas. ¿Necesitan ayuda? No tienen luz en este momento, tampoco hay energía eléctrica, así que la situación es crítica y desde aquí nosotros seguiremos informando. Con el cargo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.